¿Qué es la numeralidad? Eso hay que dejarlo muy en claro. La Fiscalía Especializada, únicamente en su gran mayoría, atiende delitos electorales federales. Algunas están trabajando, se están investigando, algunas otras, pues bueno, ya sea que se haga una abstención de investigar porque no hay un delito, porque tal vez puede ser que haya prescrito o sea de alguna otra materia electoral. Estamos ya prácticamente en la víspera del inicio de las campañas de diputados federales, senadores y la presidencia de la República. Básicamente, ¿cuáles son las acciones que pueden constituir delitos electorales en un proceso de campaña electoral? Claro, son muchos. Puede ser desde la retención de una credencial de elector, desde presionar por parte de los servidores públicos, servidoras públicas, presionar a los subordinados para que asistan a actos de pre-campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!